Como están amigos de Videos Mundo, no hay duda de que hay una turbulencia geopolítica mundial tras la resonante victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y pues están surgiendo reacciones en las distintas esferas de nuestro planeta y por supuesto surge la pregunta, ¿cuál va a ser la política exterior de aquí en adelante de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump? Principalmente con respecto a las guerras, por lo tanto ya hay reacciones ¿Qué va a pasar en Medio Oriente, en Europa, en Rusia y otras latitudes? A continuación escuchemos precisamente y veamos cómo se está reflejando la victoria de Donald Trump y las reacciones Discurso triunfalista y optimista de Donald Trump aquí en el centro de convenciones de West Palm Beach La noche electoral republicana rodeado de sus familiares y más estrechos colaboradores Ha prometido una edad dorada y la cura para Estados Unidos También ha celebrado que los republicanos hayan recuperado el control del Senado que perdieron hace cuatro años y esta vez ha evitado los descalificativos habituales que le dirige a Kamala Harris, su oponente El número dos del ticket republicano, J.D. Benz, lo ha resumido así Es el mayor retorno político de la historia de este país, aunque hace ya más de un siglo Otro expresidente, Grover Cleveland, ya logró volver a la Casa Blanca habiendo perdido antes una reelección La de Trump ha sido una campaña convulsa, insólita, marcada por su vía crucis judicial Una condena penal, dos intentos de asesinato y el cambio de rival en el último minuto Sus promesas electorales, acabar con las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo Mano dura contra la inmigración y contra la inflación Son males de los que ha culpado a la administración Biden y a la vicepresidenta Harris El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha mostrado cauteloso Dice que esperarán para sacar conclusiones a ver qué pasos concretos da Donald Trump una vez que acceda al despacho Oval Dice Peskov que por ahora siguen considerando a Estados Unidos un país hostil implicado Dice directa o indirectamente en una guerra contra Rusia Peskov no ha querido confirmar, dice que no lo sabe si Putin tiene previsto o no llamar a Donald Trump para felicitarle por esa victoria electoral Trump, que ha ganado esas elecciones, se ha mostrado siempre Ha presumido de tener una buena relación con Vladimir Putin Especialmente durante su primer mandato presidencial Y también ha prometido en repetidas ocasiones acabar con la guerra de Ucrania rápido Incluso dijo antes de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos El problema es que no ha explicado cómo piensa hacerlo Y según han publicado algunos medios estadounidenses El plan de paz de Trump podría pasar por forzar a Ucrania a aceptar renuncias territoriales El Kremlin ha dicho este miércoles que Estados Unidos puede ayudar a poner fin a ese conflicto Pero que hacerlo en una noche es imposible Las reacciones de toda Europa se han sucedido a lo largo de la mañana del miércoles Después de que Donald Trump se subiese al escenario en Florida Y se proclamase vencedor de las elecciones Tras conseguir los votos suficientes para imponerse a su oponente demócrata Kamala Harris El primer ministro húngaro Víctor Orbán fue uno de los primeros líderes de la Unión Europea En felicitar a Trump, cuya victoria describió como la mayor remontada a la historia de Estados Unidos La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en un mensaje en Twitter Que Estados Unidos y la UE eran algo más que aliados Melony apuntó que Italia y Estados Unidos son naciones hermanas Unidas por una alianza increbantable y valores comunes Mientras que Emmanuel Macron se demostró dispuesto a trabajar junto al presidente electo de Estados Unidos Como ya hicieron durante cuatro años Con sus convicciones y las mías Con respeto y ambición Con las últimas proyecciones de Alaska y Wisconsin Donald Trump cuenta ahora con 279 votos Echando por tierra cualquier esperanza de Kamala Harris Varios destacados demócratas aún no se han pronunciado sobre la proyectada victoria de Trump Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump por su victoria en Estados Unidos Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Quien se mostró a gusto los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden Dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca Propicie una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin Quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno Evitó pronunciarse El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump Y que juzgará su presidencia según sus actos Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato Expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Dijo esperar trabajar con Trump en una agenda transatlántica fuerte El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo por su parte que el regreso de Trump a la Casa Blanca Ayudará a la alianza a mantenerse fuerte China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su gobierno Dijo esperar una coexistencia pacífica con Washington Según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín Por este tema, líderes mundiales reconocen a Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos Desde distintas naciones del mundo, ellos han felicitado al republicano por esta victoria virtual El presidente salvadoreño, por ejemplo, Nayib Bukele, fue uno de los primeros en felicitarlo Así es, Bukele ha elogiado en repetidas ocasiones la política exterior de Donald Trump hacia América Latina Especialmente en temas de seguridad y cooperación económica Igualmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, también expresó su disposición a colaborar nuevamente con el líder estadounidense Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky felicitó a Trump Y manifestó además su entusiasmo por colaborar para fortalecer la seguridad de su país El primer ministro británico, Keir Stermer, también calificó el triunfo de Trump como una victoria histórica Y destacó que la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos continuará prosperando Rusia, por su parte, dijo que juzgará a Donald Trump al filo de la victoria en la presidencial estadounidense y en virtud de sus actos Por otro lado, el régimen de China adoptó una postura cautelosa Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, no mencionó a Trump directamente Pero reafirmó el interés de Beijing en mantener una coexistencia pacífica con los Estados Unidos Ahí tenían, amigos, las principales reacciones mundiales tras el asasante triunfo de Donald Trump Ahora la pregunta es, ¿se moverán las fichas del tablero geopolítico mundial? ¿Cuál va a ser la situación de las guerras y los enemigos de Estados Unidos? ¿O también sus aliados? ¿Hay preocupación en ambos lados? A ver, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? Estaré esperando para leerlos En breve estamos con más, seguramente vamos a tener la palabra de Kamala Hazis La candidata desotada Para finalizar, amigos de Videos Mundo No olviden suscribirse al canal Y así también activar la campanita de notificaciones De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial